Agradecemos mucho su presencia, ustedes son esenciales para lograr el objetivo del concierto que estamos proporcionando con esta rueda de prensa, cuyo principal objetivo es acercar a nuevos públicos a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalá. Así que de verdad, muchas gracias a todos, desee dos y más la palabra al director de la Orquesta Sinfónica, el maestro Lafranco Marchele. Gracias mi querida Big Ester, gracias a todos por estar aquí, me da mucho gusto realmente ver tanta gente por aquí. La verdad es que es un evento muy especial y voy a dejar aquí a nuestra colega Marco Antonio de la Orquesta para explicar un poco más de dónde viene el grupo, cómo inicia, pero este concierto es un concierto que la verdad ya se ha hecho muchísimo en la República, incluso Funán, pero que Rectaro, Guadalajara, Puebla, estoy leyendo porque no quiero olvidar todos los Tampico, Aguascalientes, Politécnico, un montón. Incluso Jalapa les hicieron anteriormente un concierto que fue con los Beatles, combinado con algunos de los Queens. Así que volvemos a hacer, me da mucho gusto porque otra vez es una manera de acercarnos a un público diferente, pero también decir que una orquesta sinfónica, aparte de mantener un repertorio que sea internacional, que mexicano, de patrimonio de la humanidad, que sería el Beethoven, que sería Revueltas, que sería el Mozart, que sería el Villalobos de Brasil. También es un grupo musical que se presta a actuar con cosas que son modernas, que son de nuestro tiempo, aunque ya tenemos 40 años de Freddie Mercury, pero es mi tiempo. Yo crecí con él, bailé a ellos en los años 70, así que hace parte de mi historia, pero poder ver que un grupo así también tiene esa flexibilidad. Nosotros no, seguramente va a venir mucha gente que nunca viene a un concierto nuestro, y no es ni objetivo nuestro que estas personas que vienen a este concierto van a venir a todos los otros. Yo estaba pensando ayer, conmigo, que si podemos hacer cuatro eventos al año que va a venir a tener un público diferente, para lo que interesa a nosotros, no es solo tener público toda la semana, es que Xalapa conozca el patrimonio que tiene. La orquesta sinfónica es un patrimonio que la Universidad Veracruzana ofrece a esta sociedad, que para mí es la mejor del país. Para mí también. Para mí, o sea, eso ha dicho el director de Conaculta, pero digo yo también, pero me pagan para eso, así que tengo que decirlo, pero yo no creo realmente. Incluso tenemos un director invitado esta semana, francés, que acaba de decirme ayer que fue la mejor orquesta de la América Latina que dirigió, tanto en calidad como en disciplina. Así que yo pienso que eso son cosas que queremos llegar a un público. A mí me preocupa siempre mucho cuando voy a una tienda, cuando me tomo un taxi, pregunto a la persona, ¿conocen la Orquesta Sinfónica de Xalapa? Y muchos todavía no conocen. Y yo quiero que conozcan, que digan que voy una vez al año, que mi hijo fue a los conciertos de los niños que vamos a tener en abril, que fuimos a un ensayo abierto los viernes por la mañana. Y que reconoce que tienen en su ciudad algo que tiene que estar constantemente siendo orgulloso de tener, que la Orquesta Sinfónica. Y no es un labor mío, es un labor de músicos de alta calidad, de 84 años trabajando, 85 trabajando con un grupo administrativo que trabaja día y noche para que eso pueda suceder. Y hay que estar orgulloso de eso. Pasa palabra al maestro Marco Antonio, que puede decirnos, después puedo contestar algunas preguntas. ¿Cómo nace el grupo, la idea y qué importancia tiene para ustedes hacer eso con nosotros? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a las autoridades, al maestro Marchelletti por habernos invitado a hacer este concierto. Ya con el Quinteto Britán ya tenemos muchos años de estar tocando. Hemos participado en festivales, tanto en Londres como en Liverpool, en Inglaterra, en Argentina, en Estados Unidos. También hemos participado ya con bastantes orquestas sinfónicas de aquí del país. Y es la primera vez que vamos a hacer el Queen Sinfónico completo, gracias a aquí al maestro Marchelletti que nos invita. Y la verdad estamos muy contentos porque es la primera vez, como repito, que vamos a hacer todo el Queen Sinfónico aquí en Jalapa. Después de 10 años de haber estado tocando ya este show en toda la República, estamos preparando ya todas las cuestiones musicales. La semana que entra empezamos los ensayos y pues no se lo pierdan porque va a estar increíble. Se hace un ambiente, la verdad, padrísimo. Y bueno, ninguno de los tres grupos ya en el concierto somos solistas, protagonistas, sino que nos vamos pasando la bolita. Ahora tú llevas la primera voz en Nueva York, ahora el coro. Y así es, es un estar participando, todo el mundo ahí, que yo creo que es lo que hace un ambiente muy agradable para el que lo está escuchando. Y así es, quisiera decir algo importante a todos, que en este coro, aparte del Quinteto Britania, participa el coro de la UB y la Camerata también, Camerata Coral de la UB. Esos dos coros juntos van a participar con nosotros de este evento. Les quiero dar algunas informaciones importantes que van a recibir aquí, en todo caso, que la venta de boletos ya empezó el 9 de febrero en Café Bola de Oro, en Enriquez y Araujarias. Eso desde el 9 de febrero. En la taquilla del teatro, que es de las 10 a las 2, y después de las 4 a las 8. A partir del día 18, se empieza a vender la taquilla de gimnasio de la UB, que funciona de las 11 a las 20. Tenemos precios de 150, 200, 250 y 300, dependiendo de donde se siente la persona. Pero esa información naturalmente la pasamos, que sería importante que la tuvieran. Pero ya están a venta los boletos desde el 9 de febrero en Café Bola de Oro, en Enriquez y Araujarias, y en las taquillas del teatro del Estado.